Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Soy Brenda Banda, bienvenidos, esto es Noticiero San Luis Potosí, hoy viernes seis de seis de septiembre, día lluvioso en la capital potosina, lo invitamos para que se quede con nosotros, la verdad es que tenemos mucha información que compartirla el día de hoy, lo invitamos también para que se una a través de las redes sociales, en todas nos encuentra, como Noticiero San Luis Potosí, saludamos con mucho gusto a nuestros amigos que nos ven a través del canal tres de cable en los distintos municipios del estado, a nombre de Adrián Ortiz, quien es titular de este espacio, le doy la más cordial de las bienvenidas. Bueno, nos vamos de lleno con la información, fíjese que este viernes amanecimos con información alarmante, porque según cifras del Instituto Temazcali, estamos dentro de las veinticinco entidades con mayor consumo de metanfetaminas, y esto pues obviamente es alarmante, así que hay que trabajar desde el nivel básico de educación, precisamente para atacar este mal. San Luis Potosí se posiciona en el grupo de las veinticinco entidades del país con mayores índices de consumo de metanfetamina, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, con datos actualizados hasta junio de dos mil veinticuatro. En respuesta a esta situación, el Instituto Temazcali ha anunciado un incremento en sus esfuerzos por prevenir el consumo de drogas entre los adolescentes. De treinta y dos entidades a nivel nacional, veinticinco tienen la droga de mayor consumo, como es la metanfetamina, que conocemos como el cristal. San Luis estamos dentro de esos veinticinco estados, somos varias instituciones que estamos trabajando en la prevención, y el objetivo del Instituto Temazcali es abordar desde temprana edad. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra y Anely.